Ahí, Chidro, pues si no bajan de aquí a la otra grada de abajo y todas en un escalón, ahí sí, toda la noche. Así es mis amigos, estamos aquí en compañía de Cutruchito en Acción. Me está acompañando por estos lugares, estamos explorando lo que son barrios. No necesariamente barrios peligrosos, sino barrios en sí, pueden ser peligrosos, pueden ser limpios. Bueno, nosotros lo que hacemos es explorar barrios, casas abandonadas y cualquier otro lugar. ¿Qué tal amigos? Ahí nos encontramos en el barrio de Atucucho. Vamos a hacer una pequeña exploración por este lugar, así que acompáñenme en este video, vamos. Esto es Atucucho amigos. Atucucho amigos. Por todos lados tu vida. Sí, serio. Yo sigo por aquí, pero ya sabes, yo no era en una huerta ahí, pero acá o no. Pero es fresco por acá, o si es pesadito. O sea, si te conocen no te roban, encima te conocen ya te van. Si ustedes le ven, los encaminan de un montaje. Ah, la vi. Ah. Ah, ya. O sea, no por aquí, no sé, si se van por la principal. Por allá sí es más pesado. Por abajo, por abajo, por ahí sí hay más mal. Ah, ya. ¿Por el estadio será? Sí, no, por ahí más arriba. Ah, ya, ya, pañita. Les cuento, Atucucho es un barrio ubicado al noroccidente de Quito, aproximadamente a 3.500 metros de altura en las laderas del Pichincha. En sus inicios, Atucucho era conocido como la ciudad de los palitos, ya que sus viviendas eran de palos, sobre los cuales se levantaban plásticos, cartones, y bajo los cuales se acomodaron sus pobladores. Estamos por la cima de Atucucho, miren, amigos. Por aquí vemos estas calles deterioradas. Uh, los escombros nomás. Vamos a caminar un poquito más y a ver qué más encontramos por aquí, amigos. Ay, por acá es el bosque, miren. Bueno, esta parte de acá arriba está olvidada, más claro. Como les comenté, el camino está así. El frente, observamos lo que es la ciudad de Quito. Aquí andamos subiendo. Miren aquí, encontramos unos, unos días, unos desferitos. Estamos en la cima de Atucucho, explorando lo que es en sí este barrio. Por esta parte el barrio es así, como pueden ver. Está medio limpio. Por aquí todavía vemos terrenos baldíos. Luego de tres décadas, este barrio se ve que tiene calles asfaltadas, servicios básicos, pero aún se puede ver que queda mucho trabajo por realizar. De hecho, algo interesante, quienes auspiciaron la ocupación de este lugar fueron quienes ya tenían experiencia por la invasión de la hacienda Pizulí, que también era propiedad del Ministerio de Salud Pública. Se dice que incluso quienes se asentaron en Atucucho fueron quienes ya no lograron hacerlo en el sector de la cooperativa Jaime Roldós. Un dato interesante, ¿no? Continuamos por la escuela, por la parte de atrás. Una persona nos dijo que en estos lugares debemos de tener mucho cuidado, ya que aquí sí existe delincuencia. Pues lo que veo aquí casi estamos en la parte final, de lo que ya empieza la bajada. Por aquí vemos más gradas aún. Y esta parte de acá atrás, como pueden apreciar, es todo de tierra. Full monte. Porque si vemos que por aquí hay full gradas descuidadas, un poco descuidadas. Esto está así. De noche debe ser tenaz venir por estos caminos, y a lo menos si eres nuevo. Por aquí sí hay basura. Como vemos, aquí sí hay full fósforos. Como les dije, en todo el cierre de la noche deben estar aquí sentados, consumiendo, miren. No sé si alcanzan a divisar. Todo esto. Aquí ha sido un puntito de encuentro. Ve aquí, full. Ah, por aquí han sido las huecas para sentarse a consumir. Miren. Todo esto está llenito de fósforos, amigos. Como ven, amigos, así es del barrio de Atucucha. Estamos explorando sus calles. Estamos adentrándonos un poquito por estos lugares. En la parte de atrás estaban indicios de que ahí fuman. Había full fósforos. Había una gran cantidad de fósforos en ese lugar. Continuamos por estas calles, hacia la parte de abajo. Vamos a ver qué hay por ahí. Cada vez que vamos bajando ya podemos ir viendo que sus calles, sus veredas, están un poco más sucias y descuidadas. Todo esto está lleno de basura. Se dice que por aquí es un poco ya más pesadito. Vamos a ver. Estamos por la calle Manuel de Jesús. Álvarez. Hemos bajado recorriendo desde la parte final hasta aquí. Había aquí algunas personas que parecían consumidoras, ¿no? Que iban con sus fósforos, sus papas por ahí. No las tuvimos de enfocar por algo de seguridad. En la parte de atrás había unas gradas. En donde sí encontramos full fósforos. Entonces quiere decir que en esta parte es en donde se sientan a consumir. Este tipo de drogas. Por el momento todo como lo están viendo aquí. Hay algunas calles que sí las están arreglando, pero por aquí nada. Miren, están completamente en mal estado. Todo esto por acá, miren, de tierra. Aquí deteriorado. Abajo igual se ve solamente tierra. Y al final podemos ver lo que es el bosque en sí. Lo que sí toca estar es aquí un poquito pilas que... De algún dueño de lo ajeno. Ahora bajémonos por aquí, amigos. Ahora nos encontramos en la calle Marcelo Costa. Como pueden ver, igual hasta aquí está aloquinado. Pero lo veis para allá ya es completamente de tierra. Aquí vemos un basurero. Miren. Full basura. Pero bueno, por lo menos esto es grande. Que en otro lado es la basura regada. Un poco del piso. Bueno, aquí sí se ve. Mucho, amigos. Hasta el carro de la coca se va por ahí. Se hace camino. Verdad. Horrible. Tiene que irse el carro de retro. Porque no tiene donde dar la vuelta abajo. Por acá hay unas gradas. Miren, para acá hay esos. Vamos a ver. Gracias. ¿No es peligroso? Ay, qué peligroso. Sí. Demasiado peligroso ahí de aquí. ¿Bastantes asaltos? Ahí se sientan las drogas. Ahí. ¿Aquí? Y ahí recién mismo se les robaron las cosas del carro. ¿En esta casa? Me tienes ahí adentro. Se robaron todo. Ah, ¿y aquí es donde se sientan al consumir? Ahí se droga. O si no bajan de aquí a la otra grada de abajo. Y todo así en mi escalón. Ahí sí. Toda la noche. ¿Y a partir de qué hora salen los señores? O sea, ellos salen en este caso ya. Circa de las seis. O hay veces a mediodía. Vendo que así los niños se van a la escuela. A colectos. Ahí es lo que. Ahí aprovechan. Están como que hacen nada. Así están fumando, nada. Y cuando ya le ven que baja con algo ya está. Con el cochillo. Ahí la voz bajada. Chuta, claro. No hay ni que le diga nada porque... No hay ni que le diga nada porque le llevan todo. Lo que se va comprando no se lleva nada a la casa. Claro, eso sí, pero está todo peligroso en estos días. Eso se puede hacer. Para pelear con esto, a uno se sale perdiendo. Sí, eso sí. Se sale perdiendo. Aquí se lleva. Aquí. Hay un cobradito tan sentado hasta cuando ven que alguien viene. Nos comentan que justo en esta parte es en donde los... Bueno, los fumones, ¿no? Se sientan a consumir ese tipo de estupefacientes. Y que es súper peligroso porque justo la gente sube por aquí y no tiene para dónde irse. Wow, amigos. Bueno, está súper cansado recorrer estas calles de este barrio. Son full cuestas, full lomas. Y ahorita... Y ahora lo que hicimos fue irnos a... Hasta más o menos esta parte del camino. Y como ya no encontramos nada más, vamos a seguir andando por estas calles a ver qué... Nos encontramos más adelante. Vamos. Ahí vemos el estadio de Atukucha. Por acá todo esto... Full grafitis, miren. Esta es la principal, si no me equivoco. De la... Del barrio de Atukucha. Finalmente ya nos encontramos en el estadio de Atukucha. Como podemos ver, así es este lugar, miren. Hemos recorrido bastantes calles, ¿no? Se puede decir. Y vamos viendo en el estado que se encuentran algunas, ¿no? Unas en buen estado, otras en mal estado. En otros lugares las están reconstruyendo. Aquí es la esquinita, miren, del estadio de Atukucha. Vale recalcar. Corremos la parte exterior de esta grande cancha. Aquí está full basura, amigos. Aquí podemos observar full basura. Esta parte está... Desordenada, sucia. En el día se ve medio fresco esto, pero ya me imagino que en la noche sí debe ser un poco peligroso ya, con solo ver el estado de este lugar. Como vemos es full, full lomas por aquí. Todo esto, toda esta parte de Atukucha ha sido full de eras, miren. Estuvimos en la parte de arriba, al final de las casas que se ven. Ahí fue donde llegamos en la mañana. Ahora, después de caminar varias rutas, estamos en la parte baja. Por aquí, ¿qué tal es? ¿Tanquilo o peligroso? Andando... Viendo, viendo. La noche y la mañana. ¿Ah, sí? Ahí sí, se les ve nomás andando por aquí. Aquí en la puerta hay... ¿Para dónde has escuchado que es más peligroso? Para acá. ¿Por eso? Ah, sí. Ya, mis amigos, estuvimos por ahí recorriendo esa parte donde divide Atukucha y otros barrios. Y nos comentó a la señora que todo esto era regado de basura. Que esta partecita sí es un poco peligrosa, que a la hija le vean asaltado con un cuchillo. Y le vean jalado la cartera. Entonces... Lo que hicimos fue caminar un poquito más hacia adelante, pero ahí sí ya se tornó un poco pesado. Después allá empezaron a silbarse y todo eso. Entonces, lo que hicimos fue regresarnos y bajarnos por esta parte. ¡Vamos! Acá vemos una parte que han abierto una pequeña caseta. Estas casetas de metal. La han lanzado seguramente para meterse a robar. Vamos a ver. Vemos aquí esta caseta abandonada. Se han tratado de romper para... No sé si se puede ver qué hay aquí adentro. Bueno, al parecer está... Está vacío, amigos. Está vacío. No hay nada. No hay nada por aquí. Bueno, al menos yo no puedo ver nada. Porque es bastante estrecho. Miren ahora... Lo que botan en Atucucho. Bueno, hemos salido de estas canchas, mis amigos. Ahora, aquí nos encontramos un carrito abandonado. Al parecer está abandonado porque... ¿Se ven? Ya, la lleta está desimplada. Está el interperme. Acá está... Todo está así, miren. Mira todavía la cacuela. Está desmantelado. No sé si sería... Que no hay motor, nada. De por aquí mismo o por qué. O lo abandonaron aquí, no. No creo. Ya debe ser chatarra nomás, ya. Ya, eh... Aquí miramos lo que está adentro. Miren en el interior. Está el volante. Está... Todos los tapices casi... Los han sacado, ¿no? Como miramos acá, miren acá. Ya no hay... Ya no hay el motor. Este carrito se encuentra aquí en la calle. Y bueno, vamos. Chévere, ¿no? Muy bien, mis amigos. En sí, lo que hicimos hoy fue explorar las calles de Atucucho. Exploramos algunos lugares. Bajamos varias gradas. Nos fuimos hasta la parte baja. También de Atucucho. Tal vez por lo que es temprano no... No encontramos la misma persona... Que estén consumiendo o algo por el estilo. Ahora ya estamos de aquí abajo. Esperando para retirarnos a otro lugar. Espero que te haya gustado este video. Y si es así, ya sabes. Dale manito arriba. Y no olvides suscribirte. Chao. No. 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 No.